Bienvenidos un día más al canal de TechAndroid Hoy te voy a presentar un top de 10 excelentes aplicaciones de lujo para tu Android Todas gratuitas, las quieres conocer Oye, llegamos a una meta de 500 likes que me demore mucho en hacer este video Ahora si, comenzamos Adewa Launcher 2 es sin duda uno de los mejores launchers para Android Que ha salido hace muy poquito y se acaba de actualizar Vamos a salir rápidamente Como puedes ver tenemos una interfaz que se ve genial Si yo delizo aquí, tengo las aplicaciones ordenadas verticalmente Y en la parte superior de arriba Le doy aquí, puedo agregar las aplicaciones más usadas Incluso agregar carpetas Así que está genial Pero algo que les quiero mostrar en este caso Que si yo lo selecciono nuevamente Presiono en la pantalla, tendrás muchos ajustes para poder configurar de fondos Widgets, bloquear temas, gestos, ajustes de adwe En este caso, configuración de escritorio, apariencia de iconos Configuración avanzada para poder, bueno, dejarlo como launcher predeterminado Cambiar el dock del escritorio, etc. La verdad es que tienes muchos ajustes para poder configurar Y sin duda es un launcher que merece la pena descargar por el simple motivo De que no pesa demasiado Es liviano y se parece mucho a la interfaz de Android Nowat Bien, la siguiente aplicación es un excelente cliente para Facebook y Twitter En este caso vamos a proceder a abrirlo Vamos a ver que al principio esperamos a que nos carguemos a tener un poco de paciencia Y como puedes ver nos aparece el Facebook donde podemos hacer las mismas cosas que en el Facebook normal Acá podemos ir deslizando por ejemplo Podemos darle like a las cosas que vayan saliendo, etc. Incluso utilizarlo como un Facebook de la aplicación que viene por defecto Pero tenemos un detalle Que si nosotros en la parte superior derecha le cliqueamos Podemos darle en acá donde dice Twitter En este caso como puedes ver ya me carga a la aplicación Twitter Donde podemos también publicar cualquier cosa Y hacerlo como la aplicación cotidiana que utilizas en Twitter Así que es un excelente cliente que no puede faltar en tu Android La tercera aplicación nos permitirá ser más productivos y asignar tareas Así que vamos a abrirla rápidamente Como puedes ver tenemos una interfaz muy fácil de utilizar En la parte inferior la agregamos aquí para asignar una tarea En este caso comer una ensalada Y para que nos permitirá bajar de peso O por ejemplo puedo agregar nadar Y para que? Para ser un macho alfa Y tener a todas derretidas a mi lado Oye, que no es así tampoco Pero es una aplicación que te va a servir bastante En la parte de aquí por ejemplo Puedes agregar metas de la vida Personal, ideas, pagos, libros por leer Y si quieres programarte Si quieres organizarte de una manera completa Efectiva, sin complicación, dificultad Lo podrás hacer con esta aplicación Metas de la vida En este caso ser alguien en la vida Porque no todos son conocidos Muchos son desconocidos Yo quiero ser una persona conocida Y ya está, te la puedes asignar Libros por leer Oye, que haría bien leer un librito Y ya está Una aplicación que es muy efectiva Productiva Eficiente Que más puedo decir Oye, lo tiene todo Una aplicación mágica para Android Es Touch Retouch Nos permite eliminar objetos No deseados en una foto De una forma que es genial Es muy fácil Solamente me elijo a la cámara Voy a sacar una foto a este objeto Por ejemplo Una vez que haya sacado la foto Me puedo dirigir a la aplicación Vamos a permitir Conceder los permisos Le daremos en Empezar Y ya voy a darle en Álbumes Ahora selecciono la foto Y por ejemplo Si yo quiero eliminar los ojos Del Android Le daré en Eliminación de objetos Pincel Perfecto Voy a eliminar Las puntitas acá Y los ojos Le doy en Go Y espero a que se procese con la aplicación Y como puedes ver Ya le da un aspecto de deforme Incluso puedo eliminar estas manchas Que hay aquí Estoy acá En Go Perfecto Ya se va a ir Es una aplicación Que para los editores De fotos O las personas que le gusta editar esto Podrán Bueno Facilitar la vida En este caso Cuando haya algo Que no quieras que esté en la foto Lo podrás eliminar Con esta aplicación Keepbit Es una aplicación fundamental Para Android Nos otorga la posibilidad De descargar videos De YouTube De Facebook Instagram Y de todo lo que vemos acá Solamente Cliqueamos en YouTube Vamos a esperar A que nos cargue Voy a seleccionar cualquier video Por ejemplo Este que vamos a hacer A continuación Y ya nos dice Acá en la parte inferior Para poder descargarlo Esperamos a que nos cargue A que analice Y ya tenemos La resolución del video Incluso el audio Esto lo podemos hacer Para todas las redes sociales Snapseed es un excelente Editor de fotos Para Android Desarrollado por Google Vamos a abrirlo rápidamente Yo sinceramente Es el que utilizo Hoy en día Es mi favorito Lo considero incluso El más apropiado Para poder editar las fotos Como puedes ver Acá tenemos una foto Video seleccionada Le doy a la parte inferior Le cliqueo Y acá me da la opción De mejorar la foto Una opción que me gusta mucho Es la de detalles Tu seleccionas acá Y le aumentas la estructura Para que la foto Se vea mucho más realista Si bajas Te encuentras Los filtros de desenfoque Brío, glamour Paisaje, HDR Incluso para colocar Un estilo de película Oye Tienes muchos Para poder seleccionar Sin duda Es la mejor aplicación Para editar fotos Y más profesional Para tu Android El mejor explorador De archivos Para Android Del año 2017 Y lo digo Porque lo he reemplazado Por Sfile Explorer Es que ya me aburre La publicidad que tiene Pero este me ha encantado No incluye Ni siquiera Un poco de publicidad Y la verdad Es que es muy fluido Y nos permite De algún modo Acceder a nuestros archivos Que contenga Nuestro Android De una forma Bastante sencilla En este caso Como puedes ver Tenemos acá Los archivos ordenados Por forma vertical Y la verdad Es que es muy sencillo En la parte de izquierda Como puedes ver La memoria interna Los marcadores Las colecciones de fotos Música Videos Incluso algunas herramientas Oye Muy sencillo Una descarga Lo abres Le das en clic derecho Lo puedes compartir Copiarlo Ir a papelera O simplemente Llevarlo a otra carpeta En los tres puntitos Lo seleccionamos Encriptar Incluso algunas funciones Muy avanzadas Que con otros Explorer de archivos No lo tendrás Excelente Ideal para tu móvil La cuarta aplicación Es Artisto Una app que nos permite Tener nuestras imágenes O editarlas Pero de una forma maestra Es decir Crear una obra de arte Vamos a abrir Vamos a abrir la aplicación Como puedes ver Acá voy a sacarme Una foto rapidamente Y acá ya Me da la opción Para poder agregar Los filtros Que yo quiera Vamos a ver Si enfoca La cámara Perfecto Y como puedes ver Me da la opción De crear Oye De Minecraft De cine De todos los que tú Quieras Por ejemplo Voy a seleccionar A ver El más básico Voy a esperar A que me cargue La aplicación Y como puedes ver Lo podemos compartir Por las redes sociales O descargarlo O simplemente Compartir A ver Ojo cuidadito Que esta aplicación Está genial Porque aparte De poder Hacer esto Con fotografías Lo podremos hacer Con videos Y sin mayor Dificultad La verdad es que Es una aplicación Que me ha gustado mucho Te tomas una fotito Y ya la puedes crear Como una obra maestra La última aplicación Es Hippo Cam Una cámara En blanco y negro Que se dedica Especialmente A las fotos En este caso En este color Como puedes ver Es una aplicación Que está muy bien Construida Solamente En la parte superior Puedes cambiar Algunos parámetros Por ejemplo Diversos filtros Que vamos a encontrar O simplemente Colocar La cámara Principal O frontal La verdad es que Es muy fácil Incluso acá Colocar los cuadros O los marcos Para poder Ir viendo Los ángulos De la fotografía Y en este caso Puedes ajustar El brillo Acá tenemos Otras funciones Para poder activar El flash Si le damos En la parte inferior Esperamos a que nos Cargue la conexión Para ver Las diferentes Obras de arte En blanco y negro Que van haciendo Las personas Que han utilizado Esta aplicación Incluso Ir a configuraciones Para cambiar Algunos ajustes De esta app Si quieres sacar Fotos en blanco y negro Y no comúnmente Esta te servirá Para esto Ya que es muy Funcional Solamente presionas Y sacas una foto Una estética Que personal Está bastante bien Y muy fácil De usar Este ha sido El gran video De hoy día Si te ha gustado No olvides darle Un gran like Y suscribirte Hasta la próxima Y que tengas Un excelente día Por defecto Por defecto En android Debes desinstalar Las aplicaciones Uno por uno Pero con esta aplicación Podremos eliminar Varias a la vez Oye Con la parte derecha Tu vas palomeando Las que quieras desinstalar Y le haces la parte Inferior Desinstalar Le hacen aceptar Y ya se van a ir Desinstalando Tus aplicaciones En este caso También podemos ver El porcentaje De la batería De la app Que utilizamos Un escaneador De virus Borrar el historial Incluso te recomienda Alguna serie De aplicaciones Voy a darle En buscador Para buscar Las aplicaciones Que yo quiera O en la parte derecha Donde hay tres puntitos Lo selecciono Nos vamos a configuraciones Podemos ver Algunas configuraciones De la parte estética De la aplicación E incluso Le doy aquí de nuevo Y podemos eliminar Los anuncios Ya que esta aplicación Tiene mucha publicidad Pero ya te digo Que te va a funcionar Y podrás Desinstalar Aplicaciones Por montón Bueno amigos Este ha sido El gran video de hoy día Si te ha gustado No olvides darle un gran like Y suscribirte Hasta la próxima Y que tengas Un excelente día